Santa Sede. Se rompen las previsiones. Más de 100.000 personas han pasado por la Capilla Ardiente. El martes, segundo día de presencia de Benedicto en la Capilla Ardiente, se registraron más de 25.000 solo en las últimas cinco horas, según datos de la Gendarmería del Vaticano que recogen varias agencias. Los restos mortales del Papa Emérito estaban situados justo delante del Valdaquino de Bernini. En esa Capilla Ardiente del Papa Benedicto XVI, fieles llegados de todas partes del mundo a Roma pudieron rendir homenaje y rezar ante los restos mortales del Papa Emérito. La Prefectura de Roma había previsto unas 35.000 personas por día y así había diseñado el dispositivo de seguridad. Pero estas previsiones se rompieron totalmente, superando con creces la cantidad de personas estimada. Hacía mucho tiempo que no se veían esas multitudes en San Pedro. También algunos dirigentes se han desplazado para despedirse.